Atención amigos oyentes, ya se arranca el partido acá en el Polideportivo. Bonita circulación de balón, puede venir el cambio de juego, buscando al chiquitín, domina bien de frente, puede venir le peyes, viene el remoto, y el balón al fondo. ¡Viente de Juan Carlos! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Minuto 25 de juego en la primera mitad, Kelvin Payens manda a guardar un gol, ¿qué digo gol? ¡Gol! ¡Golazazo, señor gol! Y de Catarinecos 1, San Jacinto 0, Henry Meléndez, ¿cuál es la mejor señal? Por supuesto que Catarinecos 2, en todo el mundo, va a llegar en el fondo. ¡Uy! Se quedó pagando la defensa, salió el guardameta, golpe de cabeza, se va a rehacer el remate, va a llegar en el centro, el fondo. ¡Gol de la Juan Carlos! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Jacinto! Camiseta 16, Tomy Espinosa solo llega a mandar el balón al fondo. Minuto 35 de juego en la primera mitad, se empató el partido. Vaya, vaya jugada larga y seguimos diciendo lo mismo, Henry. Quedó el guardameta medio camino, no porque él quisiera hacer eso, él quiso llegar antes a la jugada, pero los espacios tan amplios que tiene en defensa el equipo de Catocha, pues obviamente pasó factura y ahora estamos en uno por uno, guardameta lesionado. A ver qué... A venir el centro que llueve dentro del área, el guardameta se queda parado, ¡oh! ¡El balón al fondo! ¡Cántala Juan Carlos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jacinto! ¡Un minuto 41 de juego en el primer tiempo! ¡Gerson López golpe de cabeza! Igual mandó el balón a guardar San Jacinto 2. Y de Catarinecos 1. Juego nuevo tácticamente para la visita a Henry Meléndez. ¿Cuál es la mejor señal? Por supuesto que atacable tu ventana al mundo, lo mencionaba Juan Carlos. San Jacinto no se ha venido a regalar acá al Estadio Polideportivo Municipal. Ha logrado sacar ese tiro libre, totalmente peligroso. Buscan bien al anotador de gol. Es bastante bien efectuada, puede haber complicación. Balón dentro del área, Villegas le puede quedar. El balón le queda a la espalda. Puede haber hasta ahí va a venir el remote. ¡Y balón al fondo! ¡Gol de San Jacinto! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Del pin, 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 baten mojo, mojo! Al minuto 3 de juego se empató el partido. Juego nuevo. Vaya golazo Henry en la concepción de la jugada. Y es que se quedó pagando en defensa a San Jacinto. Algo que no le veía pasado en todo el partido. Y ve Catarineco 2, San Jacinto 2. ¿Cuál es la mejor señal? Por supuesto que Catacable estuvo en todo el mundo a los 3 minutos. El tiempo de juego de comida de China al imperio. Ubicado en el barrio La Gavilla, Santa Catarina. Vista Juan Carlos luego de ese tiro libre. Hay varios desvíos. Hay Edwin Aguilar. ¡Júvenes en el centro! Dentro del área, el pin, baten. El golpe de cabeza, el balón al fondo. ¡Júvenes en el centro! ¡Júvenes! ¡Júvenes en el centro! gol con so junio de catarin eco minuto 15 de juego en la segunda mitad mayron flores manda el balón al fondo y por el 32 en el partido vaya golazo gerenri meléndez cuena mejor señal por supuesto Y me han dicho ¿Por qué para esos lugares Cercanos al Chaparrón no tenemos No tenemos nosotros Cuando el árbitro dice Que finalizó 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 el partido Ibe Catarineco Se queda con una inmejorable Victoria acá en su casa Sufrido partido Pero victoria al fin Tres para Ibe Catarineco Dos para San Jacinto Tres para San Jacinto